a ganar en el banquillo parece porque viene el Barça, balón para Joao Félix dentro del área Joao Félix que recorta dentro del área Joao Félix chuta ¡Gol! ¡Gol de Joao Félix! ¡Se metió dentro del área Joao Félix recortó perfectamente al rival y como definió el menino de oro que vuelve a mojar en Monchou y Barça 1 Royal Amberes 0 volvió a aparecer Joao Félix ¡Qué bueno, Barça! ¡Qué bueno es! Ha sido la primera jugada que hemos enlazado con toque, toque, toque ni control y pase, control y pase no, no, rapidez Mandando las operaciones del Barça porque el pase es buenísimo para Joao Félix Joao Félix se puede entrar en el área igual que la de antes Joao Félix se recorta Joao Félix se lo piensa más Joao Félix el centro para Robert Lewandowski ¡Gol! ¡Bienvenido al show! ¡Gol! ¡Del Barça! ¡Bienvenido al show! ¡Qué barbaridad acaba de hacer Joao Félix! ¡Qué bien entró en el área! Recortó una vez, recortó dos Puso el centro perfecto en el segundo palo que entró el goleador entró el killer entró el nueve remató a placer Robert Lewandowski para poner el segundo minuto 19 de partido Barça 2 Amberes 0 ¡Qué bueno es, de verdad! ¡Qué bueno es! ¡Mira la diagonal! ¡Mira la diagonal, Lobo! ¡Sí, sí! ¡Tapa la balón de oro! ... que se mete en el área juega atrás para Rafinha Rafinha que se queda con la posición ¡Qué bien! Rafinha que sale del área Rafinha que sigue línea de fondo Rafinha... ¡Mira, mira! ¡Gol! 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 ¡Del Barça! ¡No estamos ni en el minuto 25 de partido y el Barça acaba de sentenciar el primer partido de Champions en Montjuic parece que ha sido en propia puerta de Amberes pero la jugada ha sido perfecta del extremo derecho del FC Barcelona la jugada ha sido perfecta de Rafinha que recortó en el área puso el centro y lo cierto es que es el tercer gol para el FC Barcelona minuto 23 de partido Barça 3 Amberes 0 A ver... ... el área puede buscar el pasatral para el bandos que intentaba arrematar el tacón llega a la pelota Gundogan Gundogan llega a Gaby ¡Gol! ¡Y besando el escudo! ¡Del Barça! ¡La pelota quedó muerta en el área! ¡Nadie conseguía rematar con claridad! ¡Hasta que llegó el pequeñín! ¡Hasta que llegó Gaby! ¡Te quiero! ¡Que metió un zapatazo con la izquierda en toda la escuadra el primer palo! ¡Qué golazo acaba de marcar Gaby! ¡Se besó el escudo en la celebración! ¡Todos le abrazan! ¡Barça 4! ¡Ameres 0! ¡Gol! ¡De quién sino! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Joao Félix! ¡Apareció el menino para meter el quinto! ¡Apareció el menino de oro de nuevo en Montjuic! ¡Barça 5! ¡Ameres 0! Hay que hablar, hay que hablar con Josep, con Pedrerol, hay que hablar, hay que poner música. A partir de ahora, cuando juegue el Barça, música clásica. De verdad, de música clásica de fondo. ¿Beethoven, Mozart? ¿Beethoven, Mozart? Me da igual, ponéis lo que queráis. Me da igual. No conozco a ninguno, pero cualquiera de ellos me va a servir. Música clásica. De verdad, de fondo, unos violines, un acorde. Todo perfecto, porque esto es una auténtica maravilla de fútbol. Gracias, de verdad. Gracias para los que nos gusta el fútbol, a los que nos gusta el espectáculo. Gracias Xavi, gracias Laporta, gracias jugadores, porque vamos, no hay nada mejor en el mundo que ver un partido de fútbol del Barça.